¿A qué negar? Que fue la vida la que nuestras almas vino a separar ¿A qué mentir? Es imposible que el corazón pueda sin amor vivir Es natural que mi cariño huérfano de besos busquen dónde estar Es natural lo pienso así Que al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre a ti Tu imagen no se aparta de mi pensamiento Por diferentes rumbos hemos de seguir Es natural que mi cariño huérfano de besos busquen dónde estar Es natural lo pienso así Que al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre a ti Tu imagen no se aparta de mi pensamiento Por diferentes rumbos hemos de seguir Es natural que mi cariño huérfano de besos busquen dónde estar Es natural es natural lo pienso así Que al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre a ti En el mundo que te borre a ti